En una pequeña entrevista al gerente de tránsito, comandante en retiro Eliseo Vázquez, dio a conocer su preocupación por estas fiestas de San Juan que se acercan, ya que muchas familias se movilizarán hacia los ríos a comer su juane y a pasarlo en familia. Dijo que las personas deben aprender a ser prudentes para evitar muchos accidentes de tránsito que se podrían suscitar en el día central. Es por ello que las personas que tienen carros o motocicletas deben respetar las señales de tránsito y las velocidades mínimas que muestran las señales al transitar por las calles, ya que algunos niños se movilizan en las pistas de manera no segura. La primera recomendación es a todos aquellos usuarios de la vía, sean peatones o conductores, que respeten la normatividad. ¿Qué intento decir con esto? ¿Qué quiero decir con esto? Que si usted conduce un vehículo, pues no maneje o no conduzca a una velocidad que no es normal o adecuada por el lugar de las circunstancias. Por más que usted pueda ver que en esa vía diga de 50 kilómetros por hora, prevea usted que puede haber por allí un niño que salga corriendo a una pelota o puede salir un animal que le puede ocasionar un siniestro de tránsito. Así mismo los que se desplazan por la vía de los peatones que lo hagan pues por las veredas, sea por las veredas, por las vermas y en sentido contrario la circulación de ese vehículo para que de esta manera ellos puedan observar qué está sucediendo o cómo se desplazan los conductores en vehículos. Asimismo, cruce, cruce por las esquinas o por lugares señalizados. De esta manera nosotros vamos a evitar la participación en un siniestro de tránsito. Digamos, hay muchas personas que a pesar de que en algunos lugares hay puentes peatonales, no los usan. ¿Qué recomendación darles a este tipo de personas? A ellos pues que valoren su vida, sí, valoren su vida porque justamente por eso se han hecho los puentes peatonales, se han hecho las señaléticas. Recuerde usted, si cruza por un lugar no adecuado, no le van a coberturar o no le van a pagar las indemnizaciones necesarias porque usted como peatón está infringiendo la normativa. Muchas veces el conductor no es el culpable de un atropello, sino la imprudencia. ¿De quién? Del peatón. Regresando al tema de la fiesta de San Juan, va a haber bastante movimiento de muchas familias que se van a los de paseo, a comer su juane, cerca de los ríos. ¿Cuál sería la recomendación para ellos también? Porque va a haber bastante movimiento de tránsito desde el día 24. Justamente al inicio de este conversatorio que tenemos, le indicé que tenemos que respetar los usuarios a pie y los conductores. Respeta la normativa. Si por ejemplo, en el motocar dice la tarjeta para dos personas, tres personas, no los llevas. Eso es suficiente. ¿Por qué? Porque el peso de ese vehículo va a estar de acuerdo a su estructura. Pero si usted lo coloca más peso, eso va a perder el equilibrio muchas veces y puede causar un siniestro. Asimismo, si va a viajar en sus vehículos, que los niños estén sentados dentro la cabina o dentro del carro, que no saquen los brazos, que no saquen la cabeza y si van a la tolva, que está prohibido, que lo hagan, pero respetando la normativa. A raíz de tantos accidentes, han aumentado bastante desde los heridos. ¿Es a raíz de los imprudentes que hay acá en Tarapoto? Definitivamente, un siniestro de tránsito, o comúnmente llamado un siniestro de tránsito, va a suscitar porque una de las partes no ha cumplido la normatividad o no ha dado cumplimiento a lo que está estipulado en el reglamento, tanto conductores como peatones. Por eso, se indica que un siniestro de tránsito se va a suscitar porque una de las partes, conductor o peatón, no ha cumplido la normatividad.